¡Guerro! Mira que llegó, la que faltaba La jornada con el tren, tú sabes Oye qué rico mi amor, este tú más pa' los dos Vamos, vamos a lo tuyo, este tú más pa' los dos Son señales del destino, piedras de la realidad Tú llegaste a mi camino y hoy te quiero regalar Para que el día que empieza, tenga el sonido del mar No tumba aunque a la tristeza, llene de felicidad Oye qué rico mi amor, este tú más pa' los dos Este tú más pa' los dos Vamos a gozar lo tuyo, este tú más pa' los dos Oye qué rico mi amor, este tú más pa' los dos Para los dos, vamos a gozar lo tuyo Vamos a gozar, vamos a sentir lo tuyo Para siempre nos dijimos, no importaba nada más Juntos bebimos el vino, juntos soñamos volar Bellos momentos vividos Llenos del sol, llenos del mar El viento guarda un sonido Y hoy yo quiero amor, hoy yo te lo quiero regalar Oye qué rico mi amor, hoy esto qué rico Este tú más pa' los dos Este tú más pa' los dos Vamos a gozar lo tuyo Vamos a gozar lo tuyo Este tú más pa' los dos Deja encender aquella luz Que nos gustaba tanto, tanto Deja que nos embrea el amor No, 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 no Porque es mejor poder decir Cuánto pasamos, cuánto falta Levántate, no dudes más Soy la cura, el dolor Que será para siempre No llores No, no, no Oye, te lo advertí Que ahora sí traía Lo que te gusta a ti Ay, pero mira como suelte Ay, mi niño Ay, mi niño No, no, no llores No, no, no llores Este tú más Este tú más pa'l es mío Es pa' los dos Escucha bien Juntos bebimos de los besos Que nos dimos cuando nos hacía falta Y ya te repito que yo soy la cura De este dolor que te atormenta Y que a veces hasta mata Ay, mi niño No llores por Dios No llores, no No llores, no Este tú más pa'l es de medio lado Es pa' los dos Esto es pa' mí pa' ti Porque hoy te digo que no te marches Nunca que lo pasado ya es pasado Y esto que estamos viviendo se complicó Quiero que sepas que yo a ti te quiero Te amo y te adoro Pero la llave no me la cuidar Ay, mi niño No llores por Dios Ay, por Dios Este tú más Es pa' los dos Seis semanas que luchaste Para ponerme la cabeza mala Pero la bomba soy yo Y ahora vengo chapeando contigo Pero de mí ni me nada de sonar Este tú más pa'l es de medio lado Es pa' los dos Puro sentimiento Este tú más pa'l es de medio lado Nos prometimos tanto amor y mucho más Pedimos que vino, que nos hizo soñar Por eso hoy quiero regalarte Escucha bien Escucha Que eres lo más hermoso que ha tenido mi corazón Con mil defectos Pero no importa Yo así te quiero Y aunque vengan momentos malos, mi amor Seré la cura de este mal De ese dolor Dolor que mata Mal que arredata Todo lo hermoso Lo lindo y lo bello Mira, iré Desde tu mal Iré Iré El pago Iré Yo vengo con Iré Llévatelo Llévatelo Este tú más pa'l es pa'l los dos Este tú más pa'l es pa'l los dos Eso es un gran Danke Te invito Un mérito Y Te invito